Música Si está divertido por abajo, a partir de la mitad por abajo mola Si, hacer un poquito aquí Así, así, hacer un poquito más espacioso Vas a abrirlo Música Rayo McQueen, adelanta por la derecha Música 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 3 Música 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 A esta muchacha, agarradla. Tú el peso, centrado. Para adelante, pero céntralo. Si te vas muy para adelante, tú colocaste ya tus pies. Tú ya colocaste con la mano. Tú no te preocupes. No te va a pasar nada, no te va a pasar nada. Tírate otra vez, tírate un par de veces. Tú no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. Dale, rápido, ¿eh? Mira, gordo, mira, a caballo, lo que te decía. Mira, gordo, mira, a caballo, lo que te decía. Te estoy teniendo ley la... Policía, policía, por favor, policía. Cuidado que mínimo, bueno, tenemos que ir a la policía. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no.